Con la sorprendente madurez de su baile, Juan Tejero, surgido del puro manantial jerezano, establece la más perfecta comunión con las transparentes aguas de las fuentes sevillanas. Gracias por ver el video. 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 Y para demostrarlo, ahí está la savia nueva alrededor del joven maestro Juan Tejero. Y como testigo de singular belleza, nada más y nada menos que la mismísima giralda. Gracias por ver el video. 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 Juan Tejero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.